Hola, buenas noches, yo soy Beto Ortiz, aquí empiezo una nueva edición de Beto a saber la amenaza elegante. Una de las ventajas de convertirse en caviar es que uno puede ampliar el espectro de invitados y no está condenado a entrevistar todas las noches a Norma Yarrow o al almirante Montoya. Ahora que soy un traidor y me he cambiado de equipo una vez más, tengo la posibilidad hoy de conversar con un entrevistado que no me aparecía en nuestro programa hace más o menos dos décadas. Esta noche con nosotros, Carlos Carlin, palmas. No exagero, son como 20 años. Sí, más o menos. Más o menos, pero bueno, ahora que has regresado al Redil. No sé si estuve alguna vez en el Redil, pero bueno. Yo recuerdo que con Miyashiro te entrevistamos y esa fue la última vez. Sí, claro. Entonces estoy exagerando, no son 20, son como 15. 15 años, sí, seguramente. Estamos tíos, ¿no? Sí, o sea, yo me siento mentalmente de 8 años. Ya. Pero físicamente de 350, ¿no? Claro, claro. Pero no porque esté cansado o agotado, sino porque ya me provoca, ya no me provoca salir a la calle, por ejemplo. Ese es el principal síntoma. O me provoca estar metido en mi cama, viéndote ir. Llega el sábado y dices, por fin voy a poder estar en mi cama. Claro, o ¿sabes qué? ¿A dónde voy a ir? Ese es el problema. No tengo... ¿Y qué te respondes? A mi cama. ¿A dónde voy a ir? A mi cama. Claro. Prefiero quedarme ahí. Yo creo que además tiene que ver con el hecho de atender al público todo el tiempo, ¿no? Porque salir en la tele implica ese costo adicional, ¿no? Ser amable, el selfie y eso. Sí, y lo he pensado también. Sobre todo cuando estás en temporadas de teatro o tal y todo el tiempo tienes que estar expuesto o al personaje o saliendo a la calle a hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola. Y yo soy especialmente saludador. Pero la gente te demanda además que seas chévere, que seas divertido, supongo. Sí, claro. Y yo soy naturalmente simpático porque agradezco el cariño de la gente, ¿no? Yo agradezco el cariño de la gente, pero no soy simpático. No, pues. No. Así que tienen que interpretar que lo agradezco en el fondo. Claro, pero yo sí soy naturalmente simpático, salvo porque esté en una crisis y... Pero no se puede estar sonriendo todo el tiempo. No. O sea, hay días que sales cruzado, ¿no? Sí, claro. Pero igual saludo amablemente. ¿No? ¿Nunca te han dicho sobrado? No. No. ¿No? ¿Eres sobrado? No. ¿No? No, ¿por qué no? O sea, te tomas el selfie, mandas el video para la mamá. Porque es una secuencia, ¿no? Escúchame, yo soy tan... a veces tan idiota en ese sentido que una vez choqué en la esquina del estudio 4, encontré un taxi que se cruzó. Mi carro terminó como un acordeón. Yo estaba mareado con el cinturón, me había roto la casaca, salí del carro literalmente. No, no de ebrio. No. Mareado por el golpe. Mareado por el golpe, porque viví blanco. Y pasó la uraboso. Ya. Salía en América en esa época. ¿Te pasa todo a ti? ¿La saludé? Ya. O sea, choco y me cruzo a la uraboso. ¿Qué más? Claro. Un rayo. Claro. No, no, claro. Eso no es un gato negro, es la uraboso. No, no, claro. Claro. ¿Sí? ¿La saludaste también? Saludí. O sea, ni siquiera lo conozco. Pero eso fue antes de que dijeras que tenía poto de huevo frito. Sí. Error de mi parte. Ahora me identifico un poco con eso, ¿sabes? Bueno, una concha de mi parte, porque el poto de huevo frito lo tenía yo también, ¿no? ¿En esa época? Sí, claro. Toda la vida. Poto de rana. Pero poto de huevo frito implica... ¿Por qué es de huevo frito? Porque la yema es arrugada. No me acuerdo qué estupidez fue la que dije en realidad en la radio. O sea, cuando tú fríes un huevo, digamos término medio... No fue huevo frito, era huevo revuelto, creo que fue lo que dije. Pero eso es peor, ¿no? Es peor. A una dama, Carlos. Mal. Mal. Cero progres. Sí. Pero bueno, Galdós te superó porque dijo que Keiko se lavaba los pezones con tacita, ¿no? Hemos agredido a las mujeres, casi feminicidas hemos sido. Sí, 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 sí. Me da culpa. Sí, 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 mal, mal, muy mal. Muy mal. Muy mal de mi parte en ese momento. Yo le he hecho bullying a Juliana a toda la época de Castillo, por ejemplo. Muy mal. Mal. Ya pues, si la mujer quería pensar en otra cosa. Hay que flagelarlo. Pero nos ha superado, nos ha superado el congresista Lizard Saburo que ha dicho que una congresista tiene tetitas, ¿cómo dijo? Sí, y ya se las he visto bien. Se las he visto bien. Ya se las he visto bien. Claro, y tiene relleno. Sí. ¿Qué clase de jeropa se pone a mirarle las tetitas a las congresistas? No, y lo conversa en una sesión. Sí, con micrófono en elante. Con micrófono abierto. Primero hay que ser un imbécil para estar hablando de estupideces con el micrófono abierto. Exacto. Y sin micrófono también. Y sin micrófono también. O sea, la primera estupidez es dejar su micrófono abierto para decir, porque también podría decir, amor, pásame papel higiénico. Claro, claro. Porque debe estar en su casa, ¿dónde estará? Pero estar comentando sobre las tetitas de la congresista, ¿qué hace que no lo sacan a ese señor? Lo que pasa es que es la cofradía de imbéciles, tienen que protegerse entre ellos, ¿no? O sea, la principal estupidez no es haberlo dicho, la principal estupidez es haberlo elegido. Exactamente. Pero eso tiene una razón. Sí, claro. O sea, ese señor está ahí. Alguien lo escogió. Alguien lo escogió. Alguien le hizo una entrevista de trabajo y dijeron, este es. Exactamente. ¿No? Este es. A él como a la señora que robaba jabones. O a la que robaba sueldos. O a las que robaban sueldos. Por ejemplo. O cómo llega un señor a tener un negocio de universidades cuando tu universidad es una fachada o una escenografía. Claro, de tecnopor. De tecnopor. Sí, claro. Sí, pues. ¿No es cierto? Y después... O cómo llega un señor que se hace estatuas de oro a sí mismo a ser un referente de cultura. Estos, claro. Claro. Bueno, es todo su cuerpo. O cómo llega... Yo sé que parece un busto, pero es todo su cuerpo. Escúchame. O cómo llega una autoridad que puede ser capaz de contratar a Macanaki para que tenga un puesto público. No cualquier puesto. Dirección de Educación de la Municipalidad Provincial de Trujillo. Pero eso lo hace por joder. O sea, yo no creo que se equivocó, se le pasó. Yo creo que a él... No me acuerdo cómo se llama. ¿Eso es deliberado? Sí. ¿Cómo se llama el alcalde de Trujillo? Ah, que está mal de la cabeza. Está mal de la cabeza y es un maniático la notoriedad. Porque desgraciadamente a él se le ocurre poner este huaco moche con el falo gigante y la rompe, pues, ¿no? En el Perú cualquiera que tenga un falo medianamente respetable la rompe. Y entonces puso el huaco y luego ganó las elecciones. Solamente por eso. Entonces él debería ser productor de televisión, ¿no? Debería ser este... ¿No? Este... Funcionario público. Bueno, pero ahí lo tienes. Entonces cuando él empieza... Siente que empieza a bajar su rating, que ya no sale en las portadas... Contrató a Macanaki. Claro. Se le ocurre alguna estupidez peor. Y contrató a Macanaki. Y bueno, lo logró. Todos hablamos de él. Entonces lo que eso arroja, la conclusión, es que este país está mal. ¿En serio? ¿Cómo descubriste? La conclusión. Es un genio. ¿Cómo ha descubierto? Hay una podredumbre antigua, ¿no? A pesar de eso, yo creo, y es una afirmación un poco peligrosa, que esta época de Voluarte es menos mala que la de Castillo. ¿Tú qué crees? Yo también creo. ¿Por qué? Porque si no se le ponía un freno a eso, íbamos a caer en manos de gente como Bermejo o como todos los otros, que no están ahí por el pueblo. No están defendiendo a ningún pueblo. No, claro. Están utilizando al pueblo para llegar... El viejo truco del pueblo. Claro, claro. Entonces, eso sí me parece grave. O sea, más grave en todo caso, porque es a nivel macro, ¿no? O sea, podían traerse este país al suelo. Totalmente. Hay que dejar de pensar que en la política vas a poder encontrar un unicornio de algodón que va a dirigir un país. La política es un silo, ¿no? Es un silo y te vas a embarrar de caca de todas maneras. Y tienes que pensar en cuál es la persona que puede dirigir este reformatorio de la mejor manera. Ahora, bromeamos con el hecho de que yo me he vuelto a caviar al inicio del programa. Pero lo que ha pasado en realidad es que tú te has vuelto de la DBA. Ha sido al revés la metamorfosis. Mira. La edad te ha vuelto de derecha, Carlos. Eso es lo que ha pasado. Es que creo que todos los jóvenes, cuando uno tiene 20 años, todo el mundo tiene su mayor del 68. Sí. De todas maneras, ¿no? Sí. Además, te provoca incendiar, ¿no? Te provoca incendiar. Pero no solamente me han dicho de la DBA. Ah, o sea, yo para Twitter, de donde ya no casi estoy, he sido rojo porque soy actor. He sido caviar porque soy actor. Porque tienes plata. Y porque, claro, tengo una zapatilla. Claro. Este, he sido facho. ¿Por qué? Porque, ¿cómo era posible que hable mal de Castillo? Porque, ¿cómo era posible que defienda a la policía en algún momento? La represión. Yo no estaba defendiendo a la policía, yo estaba defendiendo a la institucionalidad. Además, ¿qué tiene de malo defender a la policía? ¿Qué tiene de malo defender a la policía? ¿Qué vas a defender? ¿Al tren de Aragua? Claro, le puse, me acuerdo que puse un tuit diciendo, claro, el primero, ¿y a quién llama cuando te arrancan tu iPhone? De esto ya no se vuelve, Carlin. Claro, claro. O sea, ¿qué cosa es lo que quiere la anarquía? ¿Para que salgas con tus tarolas a gritar en la calle con tus zancos? Sí, claro. Con tus muñecones, ¿no? ¿Y tus muñecones? Cabezones. No. Ya pasó eso, ¿no? Pero está bueno que cuando una joven sea rebelde y sea un poco subte o directamente progre, ¿no? Me parece que es lo que corresponde. Ahora, ¿qué cosa es ser progre? O sea, ahora ya nada. O sea, ya la palabra ya está vacía. Claro, porque si tú quieres, por ejemplo, si tú entiendes este país como tal y tú lo conoces perfectamente, porque has viajado un montón y has hecho un montón de reportajes del Perú, es imposible que no tengas una idea clara de lo que es este país y de lo complejo que es. O sea, no es tan sencillo como decir buenos y malos, ¿no? No es la época del oeste. Este, entonces, si dices que este país es complejo, eres federal en rojo, ¿no? Pero si dices... O si hablas de injusticia y desigualdad también, ¿no? Si hablas de injusticia y desigualdad, ¿qué la hay? Claro. Eres rojo. Si dices que se necesita una persona preparada y tal para que llegue al gobierno, ¡facho! Ah, también. Pero claro, porque tiene que haber una persona que represente, pero una persona que represente las multitudes no tiene que ser una persona que no tiene un ápice de preparación, porque eso es muy peligroso. Bueno, ya lo vimos. Ya lo vimos. Lo acabamos de experimentar. Porque el señor le dicen, ponga ese sombrero, se pone sombrero, saca el sombrero, saca el sombrero, y al costado tenía un montón de gente que le estaba diciendo cosas, ¿no? Y, felizmente, conduciéndolo al abismo, ¿no? Para bien de todos los peruanos. Que lo llevaron directamente al pobre hombre al abismo, porque a mí me da pena con sus bigotes de cantín. No, además... Me da pena, sinceramente. Es verdad, porque no tiene, pues, es lampiño. Porque él podría estar tranquilo en su casa... De puña. Con su mujer, con sus hijos. En su casa de puña. En su casa de puña. Creo que la pregunta tenía que ver con el hecho de que quizás en una edad, así como dejas de jugar en un momento, de rezar en otro momento, quizás en alguna edad dejas de creer que tiene sentido esta especie de lucha por mejorar o ayudar a mejorar la vida de los demás. ¿Has sentido en algún momento esto? Pero esto ya no tiene sentido. Es la pérdida de la inocencia, ¿no? Yo tenía un programa que se llamaba El cuarto de Juan en el 2. Lo recuerdo muy bien, me gustaba. Donde yo creía firmemente, Lorenzo Castro y yo creíamos, que con un programa de televisión podías cambiar el país, ¿no? Eso fue en las épocas, además de Fujimori y tal. No puedes cambiar, pues. O sea, no puedes cambiar. Porque inmediatamente va a pasar lo que nos pasó a nosotros. Va a venir el dueño. Que era Winter, ¿no? Que era Winter en ese momento y mandó al gerente a decir... Y que Winter respondía a otros, además, ¿no? Por supuesto. Y mandó a decir, chicos... No me da risa. No, les va a pasar... El ejemplo fue clarísimo, ¿no? Y fue muy amable y muy simpático. Muy paternal el ejemplo. Chicos, les va a pasar... Lo que le pasa a un niño cuando le jala mucho el saco al papá. En el primer momento le dirán, ya, no me jales el saco. En el segundo momento ya me está molestando. En el tercero te cae el cocacho. Le va a caer el cocacho y nos cayó el cuero. Ah, te advirtieron. Sí. Tal cual. Bueno, qué amables, ¿no? Fueron amables. No fueron muy amables en editar las cosas en las noches, ¿no? Ah, sí. Cuéntame eso. O sea, tú dejabas el programa hecho y luego entraba un duende. Un duende porque cuando tú editas, con los editores los conoces perfectamente, además trabajando tanto tiempo ahí. Y yo dejaba, por ejemplo, un informe de quién está debajo de Timoteo. Ya. Entonces, Pox, sacabas la cabeza en animación y aparecía Francisco Crucillar, Laura Bozzo, Vladimir Montesinos. La cabeza de Montesinos desaparecía. Ah. Y ponían otra cosa. O sea, métete con cualquiera menos con el papá. Claro. La presentación de ese programa fue grabada en cine. Creo que ninguna presentación de un programa fue hecho en cine. Y compraron una máquina especial para la edición del programa. Un habit se llamaba. 70 mil dólares costó. Para nosotros. Solamente. Solamente. ¿Qué épocas? Y la presentación tenía Montesinos con la nariz alargada. Como un pinocho. Desaparición. ¿Quién? Ahí está. Sí, pues es que el humor y el poder no se llevan. No. No. Porque si tú te burlas del poderoso, lo dejas con pantalón abajo. Ya no sirve. Todo se cae. Claro. Pero por lo menos en esa época teníamos dictadores con un poquito más de neuronas, ¿no? Y de sentido del humor. Hay villanos, había villanos más sólidos que los que hay ahora. No, pues. Digamos, Vladimir, Vladimiro versus Vladimir, Serrón. No, que esté en Ica. Claro. Que esté en Ica. Estén naciendo a San José. Naciendo a San José. Para que vean lo seguro que se siente. Está bailando al que atrás. Claro. Está, claro. Tomando cachina, mistela. Sí. ¿No? Feliz de la vida. Pasándose por los túneles. Sí, claro. Porque ¿para qué vas a escapar si nadie te está persiguiendo? Claro. Nadie. Eso no es un villano, ¿no? Vladimir Montesinos era Vladimir Montesinos. Ah, no, sí, sí, claro. Eso era Gárgamel, ¿no? Era Gárgamel, tal cual. Y con una historia, además, detrás. Y daba miedo y mataba. Sí, claro. Y te quemaba. Y no te enterabas. Claro. Acá no, estos son de pacotilla, ¿no? Estos son de pacotilla, claro. Por eso, es válido preguntar si hemos caído más bajo, podemos caer más bajo. Sí, claro. Ahora, tú has tenido uno de tus episodios más sonados por haber golpeado a un personaje de cartón. Que en la vida real también es de cartón, pero en este caso estamos hablando de lo que se llama el corpóreo. Claro. Porque me mandaron a hacer uno mío hace poco y me enteré que se llama el corpóreo. Sí, así se llama, cuando los ponen en las tiendas, ¿no? Es la foto de un idiota de tamaño natural con cartón atrás para que la gente se tome fotos. Entonces, tú tenías un corpóreo. Sí. ¿De quién? De el señor Philip Butters. Ajá. Butters, como le dicen en las... Ya. ¿Y por qué tenías esa figura? Habiendo decoraciones más... Porque ocurrió lo siguiente. Trabajábamos en Radio Capital. Varios conductores que tenía cada uno su horario. Creo que el de Felipe en la mañana. Y se le ocurrió un día decir que si pasaban dos homosexuales por la puerta de su casa besándose o tal, los agarraba patadas. Lo recuerdo. O algo así. Y todos los conductores nos... Hablamos sobre eso, criticamos esa declaración, ¿no? Desafortunada, por decirlo menos. Completamente. Entonces, todos dijimos que estábamos en contra de eso. Y luego a mi amigo Gonzalo Torres no se le ocurrió mejor idea que en una revista decir que su fantasía era darse un pico conmigo en la puerta de la casa de él. Ya. Y eso lo enfureció. Ajá. Lo enfureció de forma irracional. Bastante, ¿no? Porque era un chiste. Entonces, apareció nuevamente en su programa gritando homosexuales, malditos homosexuales, lo vamos a quemar en el infierno. Los esfínteres, dice ahora. Los esfínteres. Me encanta la palabra. ¿No? O sea, hombres heterosexuales preocupados por los esfínteres del prófimo. Interesante. Además, la gente solo se imagina un esfínter cuando son... hay varios. No tengo idea, pero el señor está bien pendiente. Sí. De los tuyos. Sí, de los míos. Ni yo. Yo los tengo desatendidos. Y bueno, entonces ocurrió todo ese problema y yo acababa de entrar a las noches mías, el origen de varios de mis problemas. Y no se nos ocurrió mejor idea que coger un corpóreo y yo coger un matamosca gigante y darle... ¿Un matamosca? Sí, había un matamosca gigante y hacer un zoom con Gonchi, un zoom o un videollamado, no existía el zoom en esa época, y darnos un chap en la pantalla, en fin. Y cogí el teléfono y lo llamé a las once de la noche. No contestó nunca. Pero te estabas pensando con Monchi, ¿no? Con Gonchi. Ah, con Gonchi. Sí, sí, sí. Entendí Monchi. No, no, no. Ya. Entonces, claro, calificaba como beso homosexual. Entonces merecía la hoguera, ¿no? Pero estábamos frente a una pantalla, qué sé yo. Y si no lo hubieran estado tan bien. Igual. Igual, claro. Entonces, yo creo que con los años mal yo. Juguetón seguramente, pero yo un poco viejo para el juguetón, porque estaba respondiendo a violencia con violencia, ¿no? O sea, agarrar el muñeco y golpearlo y tal, frente a la violencia del señor. Y un día en la pastelería, ¿no? Y un día en la pastelería, no se me ocurrió mejor idea, entré, porque además entré a comprar postrecitos para el equipo, como tía. ¿Qué estabas comprando relámpagos? Orejitas de chancho. Orejitas de chancho, claro. Mira la ironía, ¿no? Como todo está conectado. Así es la vida, es el universo. Sí, claro. Es un mensaje del universo. No comprar orejitas de chancho cuando estás en este problema por cima. Y entonces... Compré las orejas de chancho, entre otras cositas más, y vi al señor sentado en una mesa. Ajá. Y me acerqué a decirle, oye, porque trabajábamos a menos en la misma radio. ¿Cómo se te ocurre? ¿Cómo se te ocurre? En el Café Franklin, en el que estamos grabando esa entrevista, lo primero que yo hago antes de sentarme es hacer una ronda y vigilar que ese señor no esté en el café. ¿Por qué? Porque como ahora ha ascendido socialmente y vive en San Isidro, en un departamento que le han prestado, vive para acá todo el tiempo, ¿no? Es misterdazo. Entonces, si no está acá, está en la bodega Dazo, está en la pisají o está en alguna de estas. Ya. Yo primero vigilo, para no, digamos, respirar el mismo aire. Pero tú vas y lo buscas. ¿Por qué? ¿Estás loco? Porque me di cuenta después que yo la había... O sea, ya, no, relaja. Es un acto de suicida. Relaja, o sea, te agarré a golpe, perdón, te llamé a la suicida de la noche. Era simbólico, era simbólico, ¿no? Era simbólico. ¿Cómo no lo agarraste a golpes a él? No, pues en la vida, además yo... ¿Y él sí a ti? No me agarró a golpes, me agarró de aquí. ¿Qué es lo mismo? Y me sacó de la pastelería... ¿Así? Sí, ¿no? Afuera. Es macho, ¿no? Que fue un chongo, ¿no? Sí, sobre todo si es que yo estaba pidiendo clemencia. Cuando yo viví mi vida amenazada, corrí como un demonio. Claro, y te metiste abajo en un carro. No me avergüenzo, me aventé a mi carro. ¿Te metiste abajo en un carro o te tiró debajo en un carro? No, 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 no metí. Yo he visto el relato y incluye una especie de estante. Seguramente yo ya he estado aderezándolo. Pero yo lo que hice es abrir mi carro y esperar a que se largue. Tirar las orejas de chancho primero. No, las orejas de chancho se quedaron en el mostrador. ¿Cómo es posible? Ah, era realmente peligrosa la situación. Claro, porque yo al esperar, estaba en la caja esperando para apagar las orejas de chancho, y vi y dije, ay, agar la mano, si somos compañeros de chamba. Perdón por haber agarrado la cosa, disculpa, jugué mal. Pero una vez que se fue pateando los árboles de un par de cuadras de angamos, vi que se fue y fui a recoger mis orejas de chancho, me fui al canal. Pateando los árboles y derribándolos, supongo, ¿no? Porque me imagino que es una especie de Shrek. No, tampoco, no, no para tanto. Y bueno, esa fue la historia, ¿no? Esa fue la historia. Pero hablábamos antes de empezar a grabar que una persona que necesita permanentemente demostrar que es mejor que tú, que gana más plata que tú, que su papá tiene más plata que tú, que su reloj es más caro que el tuyo, que te dio de comer, que te inventó, que te recomendó. Y te viste y te veo la marca del reloj o la marca de la correa o el zapato que tienes puesto y porque has tenido muchas carencias, ¿no? Exacto. A eso es a lo que quería llegar, ¿no? ¿Cuál es esa necesidad de estar permanentemente... De presentarte diciendo el nombre del colegio donde has estudiado. Becado. ¿Para qué? Yo también estudié becado. ¿De qué colegio eres? Qué pregunta tan limeña esa, ¿no? Yo he hecho esas preguntas y me avergüenzo ahora. Pero respóndeme. Yo estudié en San Luis de Barranco, al costado de San Luis Morse. Jesús María, a una cuadra de Latina. Ninguno de los dos especialmente Pituco. Cero. Cero. Cero Pituco. Colegio de barrio. No, claro. Ahora, mi colegio era el colegio de Barranco, ¿no? El colegio antiguo. Donde estudió Alan, creo, ¿no? No, donde... No, Alan estudió en el castillo. Del castillo. Alan estudió en el... En el claro. En el estatal. En el estatal. En los dos estatales. El que se llama Experimental ahora y en el Leguren. El Leguren. Creo que le he escuchado mencionar al Leguren. Sí. Pero, ¿qué diablos? ¿Dónde estudiaste? Sí, pues. ¿No? Pero es que es una necesidad. Es para ubicarte dentro del anaquel, ¿no? Para ver en qué casillero te pongo. O sea, Villa María, San Silvestre, ¿no? Más abajo Belén. Y así. Fanning. Claro. Mater purísima. Claro, claro. Debe ser para, para, claro. Claro, es para categorizarte, ¿no? Para saber si somos iguales o no tanto. Sí. Pero sobre todo para instalarte tú. Ahí. Yo soy diferente. Claro, claro. Yo soy diferente porque tengo mucho miedo de ser... De no ser así. Sí. Pero, en todo caso, ¿tú qué ves su programa? Porque yo no lo veo. No, yo veo TikToks. Ah, ¿ves el programa en TikTok? No, veo la última mecha contigo en TikTok. Ah, mira. O sea, rebota. Está resumida, está musicalizada. Claro, estamos resumidas. Y hay gente que te dice, bienvenidos a Noticias Perú. Entonces, ahora ve Tortizo. Ya, ya, ya. En lo que le has escuchado... A mí me llamaba mucho la atención ver sentado a un señor. O sea, por eso yo no creía en muchas de las cosas que se... O sea, en general ya no creo en la información. ¿No? Hay que verla con una lupa de cualquier color. La información de cualquier color, ¿no? Desde hace mucho tiempo ya. Pero yo no me puedo creer que el salvador de este país sea un hombre que ha asaltado con una pistola, una pizzería. O sea, ¿de qué cosa estamos hablando? Es un señor que ha sido degradado de las Fuerzas Armadas a los 20 años. Estás hablando, obviamente, de Samir Villaverde. Sí, con el riesgo de que me chanque un carro. A quien ese programa lo sacó de la cárcel, ¿no? Porque era... Con el aplauso general. Porque era la persona que iba a defender al Perú del comunismo. Sí, tenía las pruebas. Y es un señor que ha cogido una pistola y se ha metido a una pizzería a robar y 300 soles. Y ese ha sido el más leve de sus crímenes, ¿no? Porque luego a lo que se ha dedicado y se dedica, bueno, si uno lo mira, asaltar una pizzería, echan caída 20. Ya, pero si tú cuentas los años, o sea, eso ha sido a los 29 años, cuando saltó la pizzería. Creo que es menor que tú y que yo. Sí. Y tiene una fortuna. ¿En qué momento de ese tiempo tú haces esa fortuna? ¿Cómo? ¿En qué momento y además con qué métodos, no? A eso sí ya no quiero porque quiero seguir viviendo. Quiero ser vivo, quiero ser vivo. Pero, pero, ¿tiene una empresa de seguridad? Pues, tal vez nos equivocamos de profesión, tal vez el éxito estaba ahí. ¿En tener una empresa de seguridad o una radio? Quizás la fortuna está en la radio. ¿A quién le preguntamos a Belmond? Es que sí, nos hemos equivocado de carrera, Carlin. Completamente, ¿no? Sí. Completamente. La plata estaba en las empresas de seguridad y en las radios. Y tú todavía, yendo más allá, querías hacer stand-up y has hecho stand-up. Sí, claro. No, mal. Es inútil, es inútil. Pero, para tener una empresa de seguridad, lo primero que hay que hacer es asaltar una pizzería o un... Exacto. Porque ya sabes cómo funciona. Es una buena manera. O sea que él se estaba entrenando. Claro, es un entrenamiento. Es una investigación participante, digamos. Claro. Claro. No se nos ocurrió. Qué tontería. Somos unos mediocres. Claro, los 20 años tú correteando o cané o... No, metiéndote a las alturas. Con tu nariz roja, con tu nariz roja, con Wendy. Haciendo una cosita rica y tal. Cuando íbamos a estar asaltando pizzerías. ¿Por qué no asalté el talking? ¿Y ahora tendría una empresa de seguridad? Pero el talking no, pues, ¿no? Él asaltó una que está en pardo, que es un poco más ficha. Era Michelangelo, Donatello. 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 Diego, de grandes. Escucha, mi siludio. Y haciendo millonarios, nos hubieran invitado a los programas. A decir que salvamos el Perú. Y a sacarnos de la cárcel. Si es que cometíamos algún problema. Claro. Es que estaba en la cárcel. Qué tontería. Estaba en la cárcel, oye. Y Mantequilla decía... Ustedes se imaginan... No le gusta que le digan así. ¿No le gusta? No. No, pues, por eso me sacaron del cuyo. ¿Cómo se dice Mantequilla en otro idioma? En francés, ¿cómo se dice? Ah, no sé. Algo como... Ver. Ver. ¿Cómo dicen Mantequilla en Argentina? Las megalunas de... De... Manteca. De manteca. Digámosle directamente Manteca. Ya que Mantequilla no le gusta. Ya no sé qué estaba diciendo él, ¿ves? Se me fue, se me fue el chiste. Ah, sí, 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 sí. No es un chiste. Estoy citando lo que hizo en su programa. Cuando todavía estaba preso, el asaltante de pizzerías, él salía y hacía monólogos de ese gismundo y le decía a las pobres señoras que tienen que ver todo el primetime de Willas completo. Hay misero de mí ahí, infelice. Claro. Decía, ¿ustedes imaginan a esta hora de la noche este hombre en una celda helada, oscura, extrañando a sus hijos, con frío, con hambre, sabiéndose víctima de una injusticia y todo ese hueveo? Pero le funciona. Salió de la cárcel. Ese es el Perú. Ese es el Perú. Y habrá sido gratis, ¿tú crees? Sí. Habrá sido de abobo, digamos. Lo ha hecho porque realmente el personaje le producía ternura. Sí, porque lo ha investigado y porque se ha dado cuenta que era una persona que tenía en las manos la salvación del Perú, ¿no? Claro. Y todo el mundo. Y porque su trayectoria supongo que le inspiraba admiración. Y seguridad. Y seguridad, claro, sobre todo. Sobre todo, ¿no? Sí. Bueno, pero no salía solo, salía con el abogado también, ¿no? Que es el señor Rodríguez. Que siempre está... Un abrazo para él. Tiene unos lindos carros. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Cuando tú llegas a Willax y ves unos autos de alta gama, no se demarca, pero digamos que de Porsche, Maserati... Hablo del abogado, ¿ah? Maserati. Porque los conductores de las televisiones normales tienen esos autos. O sea, Magali, Milagros Leiva, que ganan más o menos lo mismo, tienen ese tipo de autos. No, pero el abogado, el abogado colecciona autos como JB. Qué bueno, JB se lo merece. Lamborghinis, esos carros. Lamborghinis. Unas cosas realmente vistosas. Y carísimas. Sí, sí, porque tú dices que el carro cuesta más que el canal, ¿no? Lo ves estacionado en la puerta de Willax y dices, ¿qué coge, el canal o el auto? ¿Dónde me meto a grabar? ¿El canal? Claro, con el auto fundas dos canales. Claro. Pero esos son los carros que colecciona el amigo Julio. Se están aterrando todo tu equipo porque no... Quieren trabajar el próximo año. No saben si van a celebrar la parrilla. Que busquen chamba. A mí qué me importa, que trabajen con butters. No, porque después... Porque después lo tienes a chinchay llamándome a mí, ¿qué cosa hay? Ah, ya. Por eso te preocupas. Yo pensé que era una preocupación altruista. No, no, no. No sabes cómo jode. Tenemos que hacer una pausa, pero ya regresamos. Está Carlos Alberto aquí en Beto Saber. Gracias, Martín. Ahora no solo juegas y ganas como los dioses, sino que Olimpo.bet es la única casa de apuestas online que no tiene rollover. Ahora puedes ganar como los dioses con tu deporte favorito y en los mejores juegos de casino online. Juega y gana en Olimpo.bet. Olimpo.bet.